¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y hoy, tranquilitos, os propongo que lo veáis de noche, si todavía no te has metido en la cama, métete, porque, amigo, hoy vamos a jugar un juego, en teoría, con una ambientación extraña, bien relajado, con puzles y como si estuviésemos dentro de un cerebro o de una cabeza con muchos huesos, ¿vale? Bienvenidos a Scorn, un título que recién ha salido al mercado, que está en Game Pass y que me lo voy a gozar con vosotros ahora. Por lo pronto vemos una cabeza de un calvete, un poco extraño esto, ¿vale? Por cierto, es Halloween. Sé que se ve muy oscuro, pero ahí hay una calabaza y unas lucecillas, pero quería que se viese un poco dark porque el juego es rarillo, sinceramente. En fin, vamos al lío. Nueva partida, sin miedo al éxito, gente. Va a ser unos primeros minutos con algo de edición, con lo cual avanzaremos un ratillo y tengo entendido eso, que es un juego como de puzles, de utilizar la cabeza, pero dentro de un ambiente bastante oscuro, ¿vale? Con lo cual me espero cualquier cosa, tío, sinceramente. O sea, yo por lo pronto estoy escuchando aquí como un granillo en el oído, tío, que no me agrada demasiado. Y como este señor me mira a los ojos y me siga con la pupila, ya me cago vivo, boro. Chilling, chilling. Lo tengo el máximo de todo, ¿eh? De calidad y de todo, bro. Con lo cual vamos a esperar a que sucedan cosas. Estoy jugando en PC, contempla el ratón y poquito más por ponerte en situación. Ok, hay murciégalos por ahí, ¿eh? ¡Uh! Y va, te lo juro, he agarrado el ratón porque digo, vamos a empezar a movernos, pero no, no, no. Continuamos aquí gateando de una manera un poco estrepitosa. De momento es como una experiencia... Audiovisual. Audiovisual. Me raya que el sonido se vaya a 0 de repente, hermano. Vale, ¿nos movemos? Uy, qué bien se ve esa mano, ¿no? Estoy pulsando todo, ¿eh, gente? No me hace ni caso esto. Se supone que estamos muriendo. O no sé. Pantallote negro que me estoy comiendo, ¿eh? También te tengo que decir. Ok, abrimos los ojos y empezará ya la aventura, ¿o qué? Vale, ¡móvete! Ah, espero que salga un mensaje o algo en pantalla porque de momento... 0 del 0, bro. Tremiendas venas, ¿eh? Me llevan las manos, tú. ¿Se supone que soy el calvete que ha salido ahí o qué? No, tenemos piernas normales. Estamos como dentro de... ¿de dónde, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, la sensibilidad, bien. No podemos saltar. Hola. ¿Puedo interaccionar con las cosas o qué, tío? Es como que marea un poco, ¿eh? Somos como demasiado altos, tú. Hola. ¿Te tengo que mover? No. ¿Hello? O a graficazos, ¿eh? Estoy flipando, bro. A ver, con la puerta esa no puedo interaccionar, pero hay un pasillo que me lleva a no sé dónde, tío. No sé si habrá criaturas y saltos de estos screamers en pantalla que te dejarán el culo torcido. Pero por lo pronto vamos a confiar, gente. Ok, no puedo pasar aquí, ¿no? No. ¿Y saltando? Hemos dicho que tampoco se puede. Hay un par de luces sospechosas por ahí. Ok. Se ve muy bien, ¿eh? Me sorprende de momento. Cabe mencionar que esto es como el interior de un organismo que aún no sabemos si está vivo o muerto. O sea, de repente si las paredes tiemblan intuimos que estamos dentro del esófago de una vaca o algo así. Una vaca extraterrestre, pero en principio guay, ¿no? Me mosquea que estoy avanzando demasiado y me he dejado la puerta ahí atrás sin abrir, bro. ¿Qué es? La boca de un dinosaurio, hermano. Ha zumbado algo por mi derecha, ¿eh? Hola. No, tío. O soy tomongolo y no soy capaz de abrir yo las puertas y es súper fácil, pero me estoy perdiendo. O de verdad te lo digo que no se puede hacer nada con eso. Ok. Habrá que avanzar por ahí, entiendo. Única zona abierta. Tengo miedo. Ojo. Tras media hora andando por el recto de una vaca, bro. Veo esta pedazo de grieta, así como verdosa. Entiendo que por ahí es por donde me suelta los pedos o algo. Porque, tío, contexto no me están dando nada, bro. No sé dónde estoy. Yo simplemente quiero... Mira, si pulso el botón normal, ahora de repente interacciono y paso. Vale, entiendo que las otras puertas estaban bloqueadas. ¿Y aquí dentro qué es lo que hay, tío? La virgen, chaval. Ok, ok. ¡Oh! ¡Rarillo, rarete! Pensaba que eran dos piernas. ¿Y esto qué es, bro? El... ¡Fua! No me preguntes. No me preguntes. ¿Qué me tengo que enchufar aquí o algo a mi ombligo? Ah. Le meto la mano y evidentemente vende. O sea, ¿qué esperas tú? Tira, 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 bro. Si tengo que tirar yo no me he enterado, ¿eh? Vale, tenemos un brazalete, muchachos. Y sangre. Somos Spiderman. Por lo vez no. Vale, ok. Tenemos un pincho en la mano para hacer cosas. Muy bien. Vamos a explorar entonces un poco esto que es la pila bautismal de los aliens sin ropa, ¿verdad? Hola. ¿Metemos aquí la mano? Sí. Dirección. Vale. Usar. Vale. Salir. Vale. Vale. Ok. Mini tutorial ahí con tres emoticonos, tú. Vale, eso por un lado. Tira, coño. No tira, no tira, no tira, no tira. Vale, usar. Dirección izquierda. Ah, vale. Que con las teclas... Ok, 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 ok. Vale. Enchufo eso por ahí. Vale. No va, no va, no va, no va. Tendré que abrir aquí. Tendré que darle aquí. Y ahora sí va. ¡Mueve! Pues nada, el desatascador me llaman, tú. Venga, va. Déjame avanzar, anda. ¡Suélteme las manos! ¡Mira, bro! ¡Tengo ombligo! Bueno, ombligo. Tengo cosas en el pecho. Bueno, ¿nos vamos o qué? Oh, cojones, no salimos de aquí, bro. En el escape. Clic derecho. ¡Clic derecho, bro! Pero, ¿en serio? Ponme el botón del clic derecho, hermano. No, no me pongas ahí un círculo que se rellena si mantengo presionada una tecla indefinida, tío. Bueno, pues nos hemos colado, mi gente. Hola. ¿Esto qué? ¿Para sentarme aquí y ordeñarme o cómo, tío? Brutal, ¿eh? Como que si me arrimo mucho me agacho y si me alejo... Hostia, me estoy mareando un huevo, ¿eh, tío? Estoy siendo totalmente sincero. Esto es muy obstuso, bro. Muy, muy, muy obstuso. ¿Me puedo meter por el agujero peculiar? No. Vale, entiendo que estamos donde las escaleras de antes, ¿no? Que veíamos. Muy bien. Vale, literalmente. Estas son, ¿no? ¿Por aquí es por donde yo no podía pasar antes o...? ¿O qué? Hola. Si pincho aquí, ¿sucede algo? Metemos los dedos en vértebras. Hostia, es muy extraño, bro. De momento no me da miedo, ¿vale? Pero sí que es verdad que es rarillo, ¿no? Hola. Si pincho aquí, metemos la mano por un lado, la otra mano en un puerco spin que... No lo sé, tío. No entiendo nada. ¿Tengo que pulsar yo algo o qué? O es como que me falta potencia, ¿no? Entiendo. Vale. Me estás queriendo decir que no sirve para nada. ¡Anda, mira! Me voy a callar, bro. Me voy a callar. Vale. Acabo de descubrir que puedo correr, tío. Nos acabamos de ahorrar bastante dolor de cabeza. Hola. Esto es una retroexcavadora. La parte de atrás de un escorpión. ¿O qué, hermano? ¿Puedo interaccionar contigo? Contigo sí, ¿no? Tienes pinta de que te puedo meter la mano dentro. Mira. Qué guapo, bro. ¿Y ahora? ¿Se va a retroexcavar el mismo o qué? ¿Qué pasa? ¿Te tengo que meter un bolo de estos ahí adentro o me tengo que colocar...? ¡Oh! ¡Oh! Mal rollo. Antes no era, ¿eh? No. ¿Y ahora puedo tocarte a ti o qué? Tampoco, tío. Eh... ¿Y a ti? Sí. A ti sí, amigo. Esto es demasiado grande. Eso. Mira, mira. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, qué guapo, qué guapo, tío. Mira, dirección y todo, tú. Eh... Vale. Engancho. Tengo algún otro tipo de mierda con la que pueda jugar yo. Mira, mira. Aquí tenemos pedrolos de estos. Para, 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 para. Chilea, Chilea, Chilea. Tranquilo. Vale. Vale. Voy a hacerme cosquillas a mí mismo, ¿no? ¿O cómo? ¡Ah, no! Espera, espera. Que lo puedo bajar. Tú lo... No lo puedo bajar. No comprendo. No comprendo. A ver. Si le doy para abajo, nada, bro. Es derecha o izquierda, ¿no? Sí. ¡Para, para! ¡Cógelo! ¡Oh! Había bolas ahí, hermano. ¡Eh! ¡No puede ser! ¡He tocado esto y de repente me llevo un ascensor a otra parte! Bro, pues literal yo no había descubierto... Espérate, 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 espérate. Vamos a bajar para abajo. O sea, no, baja, baja, para arriba. Espérate. Que ya le he pillado el truco. Súper obtuso, ¿eh, tío? Me raya. Me raya mucho el juego. Escúchame, voy a volver a... A dónde estábamos. ¿Puedo alcanzar esto, no? Sí. Si hemos llegado a estas escaleras, será para subirlas y explorarlas y ver si aquí arriba... Hay una especie de algo, bro. Y literalmente no hay nada, no te puedo creer. Ah, vale, sí. Tenemos la cabeza de... No sé. Mira, tenemos un huevo. A lo mejor este es el que hay que meter allí, ¿eh? Ah, vale, que yo soy el huevo. Calla, calla, bro. Ja, 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 ja. Ya me jodería, bro. Ja, ja, ja. No me entero de nada, tú. No me entero de nada. Usar, venga, derecha o izquierda. Venga, usamos esto. Usamos esto. Usamos esto. No, 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 amigo. No, 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 no. Vale. Vale. ¿Y hay más mierdas aparte de las que yo puedo utilizar o qué? O sea, qué mareo, bro. Bro, literalmente he estado un rato tocando las tuberías esas. Yo no veo ninguna luz que me informe de nada. Y me preocupa, tío. Me preocupa porque, amigo, me gustaría enterarme del juego porque tiene muy buenos gráficos y parece que está chulo, pero esto es como un escape room. Y el hecho de que sea un escape room me pone nervioso porque, amigo, ni un tutorial, ¿sabes? O sea, aquí no hay la típica mierdecilla amarilla que te indica como jugador, ve por aquí. No, 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 no. No, es una fumada, bro, y ahí te apañas con la fumada, ¿sabes? Es una locura, tío. A ver, ¿y tú qué vas a hacer, tío? No hace ni tampoco nada, hermano. Es que no hace ni el amago. Yo creo que es que tengo que mantener pulsado o algo, tío. Mira, 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 mira. No, o sea, no. Yo digo, ¿va a dejar de caer un huevo o que va a ser el que me hace falta para lo otro, tío? Pero no. No, estoy perdido, bro. Estoy perdido. Ojo. Tenemos aquí la silla del papasito que nos va a permitir, no sé, interaccionar con todos los bolonchos. Mira, está como fuera, apagado, fuera de cobertura. Vale, me sirve. Me sirve. Y este gancho es como para enganchar cosas. Vale. Me sirve. Ok. Vamos a intentar encenderla con la electricidad de arriba. Ojo. Mira, mira, mira. Está subiendo arriba, tío. Si yo pulso más, sube más arriba aún. Vale. ¿Que se va a enganchar con el techo o algo? No. ¿Puedo mirar algún tipo de historia? No. Simplemente la puedo subir y se puede quedar ahí. Pero vuelve a bajar, bro. Rarillo, rarillo. Y ahora a mí no me deja ni de salirme, tío. O sea, tengo bloqueado el clic derecho de abandonar la silla esta, bro. ¿Me puedo ir ya o no? Nada, me tiene 100%. Ah, mira, mira. La puedo bajar ahora, tío. Buah, no me entero de nada, tío. Escúchame, yo veo que hay tres cuevas de estas encendidas, ¿vale? Con electricidad. Vamos a suponer que los cables te llevan a la electricidad. Esta la une con la electricidad. Esta se une con la electricidad 1 o con la electricidad 2. Y luego esto se une con la electricidad 3. O van todos a una o no vamos ninguno a ninguna, bro. Ya está, uno cada una. Si yo no consigo hacer que las máquinas funcionen, te juro que me voy del juego, hermano. No me entero de nada, tío. Hola. Nada, esto no se puede ni interaccionar con él. Toma ya, chaval. La primera en la frente. ¿Contigo puedo hacer algo? Contigo sí, tío. Ok. ¿Y qué se supone que vas a hacer? Nadita, ¿no? Efectivamente, toma ya, amiguete. Venga, hasta luego, crack. ¿Y qué más tengo, tú? ¿Qué más tengo, bro? Este es uno de los que hemos podido mover, ¿no? Sí. Y hay algún otro bicho con el que pueda interaccionar yo, aparte de las puertas estas principales o algo, bro. Contigo. O tú eres el que ni te mueves, bro. Tú eres el que ni te mueves, tío. Pues te lo juro. No me voy a rayar mucho. Ya le daré otra oportunidad a este juego más adelante. Me raya, tío. Me raya, gente. Pues es que, de verdad, te digo, es que no me entero de nada, bro. Es una pena, bro. Se ve genial y todo guay. Pero es que no hay ni un mísero tutorial, tío. No sé, bro. No sé. Yo hago aquí esto y trato de usarlo. ¿Qué hace? Nada, bro. Es como que hace el mogolo, bro. Entiendo que tiene que haber una especie de carril o algo, hermano. Pero no hace nada, bro. En fin. Nos vemos, gente. El juego pinta raro. Te lo digo ya. Cuidado.